Sí, Lagarto, en vivo. Vinimos hasta Barrio Alto Observatorio, aquí en Capital Federal y Pueyrredón. Atrás mío tenemos la Plaza Sarmiento. Vinimos porque encontramos un río de agua servida, literalmente, aquí, que nace en esta esquina y que culmina en el desagüe que está en el cruce entre Arturo M. Bass y Pueyrredón. La verdad que aquí los vecinos están indignados, la gente de los comercios, de las estaciones de servicio también. Bueno, la verdad que ustedes ya no saben de qué manera solucionar este inconveniente, ¿verdad? La verdad que no, ya hemos hecho reiterados pedidos al 103, a Cloacas, y actualmente no ha venido nadie y ni nada se ha hecho al respecto de este río, como decís vos, de agua servida. Señora, ¿usted es de la estación de servicio? ¿También les llega hasta su sector? También llega porque salpica a los empleos que están trabajando, la gente que entra. Yo camino todos los días por acá y corro peligro de caerme todos los días. He tratado de hablar a la municipalidad, no contesta a nadie, he tratado de mandar mail, no los rebotan a los mail, no hay forma. Bien, ¿usted, señor, es de aquí? También yo soy vecino de al lado, esto genera un foco insfixioso. Esta huella está funcionando. Porque esto ingresa a la casa de uno, ¿verdad? Ingresa a la casa y a donde pese con el auto, o sea, y pasa frente a la sanatoria de Canada, que también estamos hablando de una clínica importante donde todo este foco ingresa para adentro. Entonces hay que solucionarlo, hace siete días que está esta huella acá. Hay que solucionarlo de alguna forma y si no, bueno, habrá que llegar a otro medio, cortar una calle, prender fuego a algo para que realmente vengan ahí. Porque a veces la única forma es que te lleven el apunte y solucionen algo. A ver, vamos a hablar con los encargados de los edificios, le vamos a preguntar aquí al contador, ¿cómo se origina esta cuestión? Sí, el tema es muy fácil. Están desbordadas las cloacas. La tapa, digamos, que está en Capital Federal, esquina de Frutuoso, Rivera, es la que reventaba siempre y ahora revienta esta tapa que está acá, digamos, a esta altura. ¿En la puerta del edificio? En la puerta del edificio. El martes a la tarde vino un camión atmosférico de la municipalidad, exactamente a las cinco de la tarde. Estuvieron cinco minutos. En la puerta del edificio, en aquella etapa, destrabaron, dejó de salir, pero al no haber limpiado y haber solamente destrabado, a la hora y media se volvió a trabar de nuevo y empezó a salir de nuevo. Y hace ya una semana que estamos con este tema y determina este problema con todo el mundo que pasa por acá. ¿Y por esta cuestión ustedes debieron realizar una conexión desde la Cámara de Inspección del edificio para que tenga salida a la calle? En realidad es la Cámara que está sobresaturada y sale por el derivador este en vez de salir por la entrada de la cochera. ¿Y este derivador fue autorizado por el municipio? Es un derivador que se hace casualmente para evitar que cuando desborde no se vaya, digamos, la materia fecal a la cochera o al propio edificio. ¿Han sido multados ustedes por esta cuestión? Hubo un acta en el día de ayer, de anteayer, esto no es la primera vez que pasa, ya pasó varias veces que cuando se desbordan todas las cloacas, termina derivando por acá, pero cuando el administrador presentó, digamos, las debidas pruebas, bueno, las multas quedaron en nada porque es un problema de la municipalidad, no un problema del edificio. O sea, que la municipalidad no termina de solucionar el tema de las cloacas, tal vez autorice un derivador para poder drenar este líquido, después multa y bueno, ¿y todo queda en la nada finalmente? No, no, sí, en realidad quedó en la nada, eso quedó en la nada. Lo importante es que se destrabe la cloaca de Capital Federal y frutos sobre hiberna. Ahí está un poco el tema. Muchas gracias. A ver, para hacer gráficos, Lagarto, vamos a girar un poquito, vamos a mostrar. En este momento, miren el líquido que está saliendo de ese derivador, que es una conexión que nos decían que viene de la Cámara de Inspección. A ver, me voy a cruzar en Cámara, permiso. De la Cámara de Inspección que tenemos un poquito más hacia la izquierda la salida de la cochera de este edificio. La cuestión es que esta Cámara ha sido saturada, lógicamente, por el líquido que se genera en este edificio. Pero claro, esta Cámara no puede derivar estos líquidos hasta la que está en la esquina y que recibe a todas las conexiones de la cuadra. Y por tal motivo, aquí también se satura. La conexión que aquí han hecho, tal vez clandestina, no lo podemos saber, fue, no decimos autorizada por el municipio, pero de alguna manera fue corroborada porque vienen los inspectores, hicieron el acta, como bien manifestó aquí el vecino, y después estas multas quedan en la nada, teniendo en cuenta que la municipalidad está desconsciente de que esto está sucediendo en esta zona. Bueno, la verdad que pobre gente. Mirále cómo sale el... Claro, va a la calle. Directamente. Claro, una locura, pero bueno, ocurre. Gracias, Andy. Ya vuelvo enseguida. Voy con tu otro...